Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir Es escalofriante tenerte de frente y hacerte sonreír Socio, quédate con esa, es toda tuya, a mí no me interesa La bloqueé de mis redes sociales y de mi cabeza Ya que me di cuenta que es de las que te abraza y te besa Y se va con todo el que se le atraviesa Pero todo bien, gracias papá Dios estoy bien Y el tiempo te va mostrando quién es quién Sé que el corazón no siente lo que los ojos no ven Pero me quité esa venda por mi bien Y ahora sé que no eres nada de lo que aparentaba Vaya carita inocente que siempre me mostraba Y a la vuelta de la esquina con otro te encontraba Típico de mujeres fingiendo que me amaba No querías que me aleje de ti pero me fui Nadie quiere una mujer que está con dos al mismo tiempo Pensé que eras diferente y me hiciste perder el tiempo Resultaste ser peor que las demás Lo lamento y lamento que lo prometido se fue con el viento Y ahora hay otro pendejo sentado en el que era mi asiento Sé que es malo arrepentirse, yo de nada me arrepiento Pero tarde comprendí que eres puta de nacimiento No guardo resentimiento, haz lo que quieras con tu light Usted no vale la pena, grandísima y jesumai Para que sufrir por ti si culo es lo que más hay Yo sé que el amor existe pero yo le digo bye Sé que el amor existe pero yo le digo bye Sé que el amor existe pero yo le digo bye Es lamentable pero así fue Sé que el amor existe pero yo le digo bye Sé que el amor existe pero yo le digo bye Mientras tú creías que me contías Me tocaba fingir que yo te creía Este es yo a Código Music Código Music Código Music Código Music